Sebastián Barreiros tenía tan solo 5 años cuando fue asesinado el 18 de julio de 1994 en el atentado a la AMIA. Su familia me contó que le encantaban las canciones del jardín y que también se volvía como loco cuando veía un programa llamado No te quedes afuera. Se sentaba frente al televisor y esperaba que apareciera ese loco que cantaba canciones y gritaba y jugaba con ellos. Hoy quiero recordarlo con esta canción que yo hacía al comienzo. Aquí estoy otra vez, todo está liso para comenzar. Que tu lugar es aquí, donde nada ocurre por casualidad. Muy bien, vení, canta conmigo. ¡A ver! Hey, hey, no te quedes afuera. 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 Y hagamos ruido con esta canción. 85 personas fueron asesinadas. Más de 300 víctimas sobrevivientes. Ya han pasado 29 años de impunidad. Justicia. Justicia.